Marro, ¿vienes aquí? Bueno, ya te informaremos mañana por la mañana, pero tiene que ser una borde, una prepotente, que le des un poquito de asco. ¿Qué es eso que dice esta tía? ¿Es tonta o qué pasa? Con la actitud de diva total, ¿sabes? O sea, prepotente, no demasiado porque se nota, ¿sabes? Pero prepotente, rollo, pues ahora a mí no me apetece la borde. O rollo, entrar en el cuarto y salir a los 10 minutos y decir, oye, por favor, estoy grabando un vídeo y tú, podéis pararte a hablar, ¿sabes? Y nadie está hablando. Cosas así, ¿sabes? En plan, pero súper seria, súper seria. Claro, tope de loca, ¿sabes? ¿Qué le pasa a esta tía? Que la gente, como solo va a ser un día, y ya cuando veamos que la gente lo descubre, o cuando al final del día, pues, le decimos, sale esto diciéndolo y ya está. Y queda de puta madre. En el caso, aceptar, ¿no? Aceptar la brema. Vale. Un besito, Marro, hasta mañana. No te duermas, no te duermas, ¿eh? Hasta mañana. Venga, besito, Marro, chao. Uff, esto... Esto pinta bien, ¿no? Esto pinta bien. Oye, la maldita sin peruca en tu canal, ¿eh? Ojo, cuidado. Uy, lo nunca he visto. Ojo, cuidado. No entiendo nada, tío. Muy bien. El plan línea es ese. El potente a muerte. Tanto lo sabes cómo pensar. Marro es un amor, Marro es un amargo, Marro es un amor. Ya no se lo van a creer. Marro, Marro es un amor. ¿Qué? Y la gente se va a quedar rayadísima. Pero no te lo digas a ellos, si es que es imposible a Jonathan, que yo, levanto las cámaras una persona y luego soy otra. Y que lo... La idea sería que tú no sepas que estás en el octavo, pero no la idea es que lo sepas y le sueltas algo. No, 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 no. O sea, perdona, pero... O sea, paso, o sea, paso. O sea, si hay que repetir eso, cojo avión, llame, algo. ¿En serio? ¿Fue horroroso montar la tienda? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay gente que no montó. O sea, hubo una tienda y otra que pasó de montarla. Pasaron, dormido, acabo de las estrellas. ¿Qué dices? Sí, te lo juro. Están rayados. Están súper rayados. Y pues yo lo haré sola. Vale, tú, la broma de ahí es, tienes que reunir a todos en la cocina y poner el altavoz en plan... No, no, está en el patio, está en el patio. Pues reunir a todos en el patio y poner el altavoz, ¿vale? Amarro, es un amor, mira, voy a amarla, y pones el altavoz. Y marrullate si te irá algo, ¿sabes? Vale. Y tú que darte todo rayado, en plan, estará enfadada por algo, no sé qué. Hablar mal en plan de... No, una cosa, Jonathan, yo con esto no pinto nada, no sé qué. Algo así, ¿sabes? Pero que no tienes que ir ahora, que ahora hay gente en el patio, pues con los mismos del patio. Con los mismos del patio, lo haces con los del patio y ya está. Con la gente que está en el patio. Vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo no quiero salir en tu vídeo, que yo no quiero salir en tu vídeo de YouTube. Dile, que yo soy muy exclusiva mía y que no voy a salir en tu vídeo de YouTube. Dile, gente. Esto no me da llamar, ¿eh? Dime. ¿Qué haces? Dime. ¿Qué haces? En el coche. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Estamos bien? ¿Por? 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 ¿En la carretera? ¿En la carretera? ¿En la carretera? ¿Qué nos queda? Pues no sé. ¿Qué nos queda? ¿Una hora o por ahí? ¿Un rato? ¿Un rato? ¿Un rato? ¿En la carretera? ¿Está Flor, no? ¿En la carretera? ¿En la carretera? ¿En la carretera? ¿En la carretera? No sé. ¿En la carretera? Es que he escuchado cosas. ¿En la carretera? ¿En la carretera? Luego te las cuento, más en privado. ¿En la carretera? No le ponen a Flor, porf. Vale. ¿Qué han dicho? ¿Qué pasa? Que me lo llevaba en el rojo del niño, ¿qué? Buena, buena, buena esa. Oye, se ve que está enfadada por algo. No sé qué le ha pasado. Tú dile, tú dile, es que está gilipollas, pero luego es por de buen rodeo con ella, ¿sabes? Bueno, vale, está perfecto, está perfecto, por ahora va perfecto, va perfecto la cosa Ya, luego en persona veremos Ya, pero, ¿la ha hecho de p*** madre? Venga, vamos para casa ya Venga, vamos para casa ¡Qué paella puedo comer! A mí me encanta la paella, te lo juro Espero que la haga bien, porque la de mi abuela nadie la supera Es que para siempre se me hiciera ¡Ciscos! ¡Pedazo de esto que te metes, Correa! Hay que crecer, si no, ¿cómo se puede mantener esto? ¿La has rayado? ¿La has rayado? Dice que piensa que no la queremos aquí Estamos todos aquí, esperando a que venga O sea, hemos recogido por ella No recogimos ni por nosotros Yo no la conozco en nada, pero es súper borde, ¿no? En Madrid, eso lo queríamos que venga No sé, no sé qué hace Yo, a mí no me apetece que venga, la verdad O sea, no, ¿qué hace? Es verdad, es un súper borde Porque no sabía que estábamos todos aquí A ver, yo no la conozco, eh Ya, yo tampoco, pero no sé, tío Pero ha dicho que no cree que tinta nada Sí, pero es que estamos todos aquí y tal Esperándola, yo qué sé Bueno, pero ella no lo sabe, ¿sabes? O sea, no lo hemos escrito Bueno, a ver Ella no es así O sea, escucha nada Marina No, ya, si yo habla A ver, yo te lo he dicho Yo te lo he dicho Es que, tío, no sé qué hace Yo te lo he dicho Te lo he dicho Si no lo hubiese escuchado, lo hubiese recibido Ahí está, pero ya ahora Y me ha tocado el coño Porque muchas veces yo le estoy contando algo privado Y escucho a alguien de fondo Y yo, pues me cago en tu vida Por eso le he dicho Digo, si la chavala te está contando algo Colegas, quítala el altavoz A ver, tampoco me voy a imaginar esto O sea, yo, tío Hecho una embarcada de las buenas Pero te das cuenta que la culpa siempre es tuya ¿Y cómo está? Está muy bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Los dos quedan? Estamos en cartera ¿Los dos quedan? ¿Qué es que estoy bien? ¿Cómo? No ha habido Vale, bueno Ya está No, si yo no le voy a decir nada Pero a ver cómo viene ella Solo eso, ¿sabes? En plan, si ya la veo que dice ¿Qué pasa? No sé, ¿qué quiere? Pues, no sé Obviamente no vendrá cosa Es más, le dice A ver, no creo que venga así Ella no sabía tampoco que estaba en altavoz No sé, ¿sabes? Pero rayada con quién? O sea, no entiendo Rollo, pues no sé Habrá visto algo Habrá escuchado algo que no le ha molado Pero está rayada Imposible Porque siempre decimos Que venga Marro Que venga Marro Bueno, yo no la conozco A mí me dice Que ella es así Yo lo sé Pero es que no sé O sea, yo la conozco de una vez A Marro No sé En Instagram y todo Pero es que no La chavada Le pasa algo ¿Sabes? Porque no es así Alguna vez Tiene un problema con ella Vamos a esperar Se lo enviaban Para que lo hiciera con nosotros Siempre estaba haciendo algo Yo hablaba con ella Por de YouTube Le preguntaba A lo mejor Le han pasado algún directo De Insta Que siempre nos preguntan No está Marro Y decimos Pues no se pasa de nosotros Ah, pues a lo mejor A lo mejor Que no respondamos A sus preguntas Bueno Con ella Marro Es que nunca viene Nosotros Ya, es que está en Madrid Que tiene que estudiar Para la otra Yo entiendo Que se sienta un poco No, yo no lo entiendo Porque Marro siempre estuvo Desde el principio Por ejemplo Carlota que diga eso Yo se lo entiendo Porque Carlota la ha metido Ahora, Natalia A lo mejor Pero ella desde el principio Estaba dentro Y nada más Nos juntamos Y decimos que faltaba Marro Falta Marro Falta Marro A lo mejor está Como Que yo no he dicho Que sea mala tía Yo la quiero conocer O sea La primera impresión Como tú entenderás Yo no la conozco La primera impresión Que tengo es Yo no pinto nada allí Y así de eso No, ya hablando así En plan En la carretera Vale Sí Aquí que no tenéis Ni agua Ni nada No Me voy a morir de sed Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A mí nada ¿Qué tiene que pasar? Vas a ver Vas a ver A lo que lo sepas Vale Pues me he hecho Un puto colchón ¿Pero pues tienes que Llevar conejillos? Yo me he hecho eso ¿Me están diciendo todos? Claro A tu padre ¿Qué vas a llamar? ¿Pero qué estás? ¿Qué haces? Claro A tu padre No podemos continuar así Pillo mi maleta Y me voy si quieres ¿En serio? Me da muchísima cosa Y hablarla Porque le hacomocionaba Y se hacía No 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 Tío Ángel ¿No? ¿Y la haría aquí? ¿Aquí se pegaba un baño? Aida Aida Hay veces que Hay cosas que yo no entiendo A ver Yo lo he sabido Nosotros estamos hablando A gente Que no son de uno Dos millones Nosotros nos vamos a ganar Peña En plan Taiga Martín Garry No sé qué Que es gente Que es multi multimillonaria Es gente que tiene Treinta millones de seguidores Ya lo hemos hablado Ya lo hemos hablado Es imposible Es imposible Mi padre lo sabe Háblele mal ¿A tu padre? ¿A tu padre? Dile Hasta ella está asquerosa Díselo Por puta mierda Díselo Que sí Mi padre Que mi padre Se lo hemos dicho O sea Has estado En un rato Y has estado Super 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 Claro Ponte Ponte seria Come sola Pero no te Dicho Elena Tú eres una marquesa Tú dices ¿Y el vino dónde está? ¿No tenéis vino? ¿No tenéis vino en esta casa? ¿O qué pasa? Pero sobre todo El comer sola En plan No, no Yo como sola Y el padre Marco Ha dicho Que va a decir La sobrada esta Ya lo hemos hablado con él Para que todo el mundo lo vea Tú dices Ah Me voy a comer sola Por favor no me sigáis Dejadme sola No me sigáis Te tienen que odiar malo Para que luego te hagan Le encuentro porque es muy buena tía O sea Es que era más que quiera mirar en la cara Y yo no sé Si me hubiera que llevar ¿Qué hubiera pasado? Pero lo hace bastante bien Porque no se ríe cuando lo está haciendo Ha sido dura en la llamada Ya hombre ¿Por qué no me veíais? Claro Vale Pero escucha Se lo digo ya Ahora vamos a buscar A la calle Ya lo ha dicho aquella chica ¿Cómo se llama? Vale ¿Y por qué le falta correjo? ¿De qué? Las de Valencia Es que las de Valencia Hombre Pero escucha Que aquí en Palma también se deshace La probaremos La probaremos ¿No hay tenedores? No 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 bueno chavales pues ya hemos comido lo que pasa que sabes que pasa que se han rayado mucho con ella en plan ella lo ha notado ha visto comentarios y tal en plan porque se los hemos dicho y tal y mariana de una charla de 20 minutos ya está ya no puedo seguir más entonces la broma pues mira pues ha perdido un poco de chicha pero se han rayado que en plan lo bueno es que no se espera nada que broma o sea ella piensa en plan todo el mundo piensa bueno pensábamos que era tan prepotente pero bueno si es así hay que asumirlo marro si es así no sé qué yo flipando pero pero bueno en plan como acá han asumido que es prepotente y punto sabes plan pero nadie si nadie me ha preguntado oye broma es broma no nadie todo el mundo se lo ha creído así que cuando se lo digamos van a flipar bueno marro ven para acá ha sido todo una broma marro súper simpática no es una antipática ni prepotente ni su vida y nada ha sido todo marro no sé si lo habrá notado pero yo te he hecho la cruz sí sí fernando es que yo sí lo he notado pero con motivo quiero decir una cosa lo llega a hacer natalia y está fuera de la casa yo lo intento pero es que no hace nada intento picarle y no se pican al revés me se ponen de mi parte yo quería que cogiese aquí a lo último y si se termos sola o me voy coge si fuese pero no quería ya decía no marco decía no puedo con que sabe que yo también la conozco todo rayado me coge y me dice pero flor no 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 pasa nada no serán ellos que la atacan un poco o sea la estábamos intentando defender de todos hay que pero porque él sabe que no es así yo estoy de la cama y veo un ticto donde sale marro con arriba claro voy a marro y le digo que hace grabando tiktoks y cuando se me ha colado está en el vídeo y este oído es que no quiero grabar con ellos y le digo y le digo quiero jugar a nadie y tú y tú vale vale cuando acaben súper simpática y hablan mal pero no podía no podía no podía no podía es que está una chula de sobra y la dejo así va a salir y dice que quiere no sé qué de estar más y va para el cuartete si quiere no estar más te levanta me dice me dice tío que ya no quiero más que me conviene una charla de marina de 20 minutos y después de haber dicho todos los comentarios al padre le dice entre la cámara de netflix y que estaba actuando se creía que estaba en él y aquí tenéis montada una porque mi padre no se ha enterado bien o sea se lo hemos explicado pero no se ha enterado me dice en el coche y la valenciana esta porque me dice papá que ella es la de la broma y me decía venía y me decía no lo entiendo que es así pero decía pero yo no le voy a decir nada yo quería que me dijese ahora mismo que no voy a salir en tu puto vídeo y tú que no sé qué que no quiero que pero no quería y tú también claro y tú no le gustas tu lado también bueno pues nada ya nos hemos despertado a ver así un poco broma medio broma porque 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 ha sido tu culpa no ha sido mi culpa yo soy muy sensible y no puedo ver a la gente sufrir no ha salido muy bien demasiado buena persona demasiado buena persona así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau